Tengo a un hombre en edad militar Hablando por el móvil y mirando al convoy Cambio Si crees que está informando de movimiento de tropas Tienes luz verde Tú decides, cambio A lo mejor está llamando a la parienta Se ha ido Un momento Tengo a una mujer y a un niño A 200 metros Se dirigen al convoy No mueve los brazos, lleva algo Sí, lleva una granada Una RKG rusa Se la da al niño ¿Dices una mujer y un niño? Sí, tienes visual ¿Puedes confirmarlo? Negativo Tú decides Si te equivocas, despídete No mueve los brazos